Psicología de la risa Cada día más investigaciones siguen demostrando que la gente no se muere de la risa. Todo lo contrario, quienes más se ríen, viven más. Según las investigaciones, la risa coadyuva a evitar las enfermedades y prolonga la vida. Mientras tanto, la tristeza y la depresión, al bajar las defensas del sistema inmunológico, atraen a los virus y bacterias, creando enfermedades. Esta es la conclusión más importante a la que ha llegado la psico-neuroinmunología. Aunque novedosa en el presente, no es una nueva técnica. En el siglo XVI, el médico François Ravelais aconsejaba la risa a muchos de sus pacientes, como método de curación. Nuestro sistema inmunológico es sabio. Proporciona al ser humano los mecanismos necesarios, que le permiten aliviar el dolor. La risa, genera neurohormonas llamadas endorfinas, que atenúa la sensación de dolor. Cuando nos reímos estas endorfinas se multiplican y tienen la misión de reforzar nuestro sistema inmunológico, enviando mensajes a nuestro cerebro, a los linfocitos y otras células encargadas de luchar contra los virus y las bacterias que invaden nuestro cuerpo. Cuando la risa es franca nos hace ver las situaciones desde un punto de vista mejor, eliminamos el grado de angustia y depresión y nos hace propensos a los cambios emocionales positivos. En casos de insomnio, provoca una fatiga sana, que el sueño repara con naturalidad, aumenta automáticamente una subida del tono de ánimo, nos hace más creativos y nos comunicamos más y mejor. Una nota curiosa fue sugerida por los investigadores de la Universidad de Pittsburgh, quienes sostienen que las personas pesimistas tienden a presentar niveles más altos de presión sanguínea que sus contrapartes optimistas. El equipo de investigadores dirigido por la psicólogo Karen Mateus, midió la presión sanguínea de 100 hombres y mujeres a través de un monitor por 30 minutos durante dos días laborales y un día del fin de semana. Luego de cada intervalo, los sujetos describían su estado de ánimo, actividad física y recientes interacciones sociales. Encontraron, que sin importar su estado de ánimo, aquellas personas que se encontraban ofuscadas o de mal humor, presentaban una presión alta en promedio, en comparación con aquellas personas optimistas o alegres. Por ello, si quiere tomar la mejor medicina preventiva sin efectos secundarios, recéptese desde hoy mismo 1 minuto de risa, 2 o 3 veces al día. Su mente y su cuerpo se lo agradecerán sanamente durante largo tiempo. La risa prolonga la vida y proporciona además una mejor calidad de vida. Espero que hayas disfrutado de este vídeo. Recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos, suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo. Muchas gracias por tu visita hasta pronto. Gracias por ver el vídeo.